Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del Baje. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina